¿Tiene espalda? Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Hola? Pablo. ¿Sí? Sí, hola, ¿cómo está usted, señor? Mira, lo estamos llamando... Muy bien, gracias. Mire, por dos minutos de su tiempo, usted se puede ganar 50 dólares en estos momentos simplemente participando en una encuesta telefónica, un estudio que estamos realizando. Bueno, yo ahorita estoy ocupado. Son solamente dos minutos. Son solamente dos minutos ahora mismo de su tiempo. Esto es rápido. Eso es... Dos minutos. Solamente dos minutos y son 50 dólares que usted va a recibir. ¿Y ese dinero cómo me va a ayudar a mí? Este dinero se acredita automáticamente que usted termine esta llamada telefónica. Yo le acredito 50 dólares a su cuenta telefónica. En su próximo bill del mes que viene, verá un crédito de 50 dólares. Así de fácil. Son simplemente dos minutos de su tiempo. Le voy a poner unos sonidos, usted me dice y me identifica qué son estos sonidos. Bien, comenzamos. Ok. Perfecto. ¿Usted ha escuchado el ASMR, los eating sounds, los crunches? Me le explico. No hay problema. ¿Hello? Vamos a comenzar. Cierre sus ojos. Respire. Despierte sus sentidos. Va a escuchar personas masticando y tragando alimentos. Usted tiene que identificar qué cosa se está tragando a esa persona. Ok. Después del sonido, comienza la prueba. Ok. ¿Qué está masticando y tragando a esa persona? A mí me parece que suena como una rosquilla nicaragüense. No sé. No, señor. ¿No? No, un pepino. Eso fue un pepino. Pepino. Pero eso no suenó como un pepino. Eso fue un pepino. Créeme, yo tengo experiencia como un pepino. Vamos con el próximo sonido. Esta persona, ¿qué está masticando y tragando? Eso me suena como que es pollo frito. No. No, señor. No es pollo frito. No. Pero ¿cómo es posible? Si todo lo que le estoy diciendo me suena a mí como que es correcto. Usted se tiene que concentrar. Su nariz está en el centro entre sus dos oídos. O sea, usted tiene que escuchar y oler. Y concéntrese. Vamos con el próximo sonido. Ok. Aquí vamos. La última. Por ejemplo, cuando uno se lanza un gas, usted lo escucha y después lo huele. ¿No? Este es el mismo concepto. Usted está escuchando. Usted escuche primero y después huele. Ok. Vamos con el próximo sonido. Ok. A ver, esa persona, ¿qué está masticando y qué se está tragando, señor? Yo iría una arepa. No, señor. No, no es una arepa. ¿Y entonces qué cosa fue? Yo no sé. Sinceramente, ese sonido yo no lo logré identificar. Pero sí estoy casi seguro que no es una arepa. Estoy trabajando, estoy perdiendo tiempo y me dejo aquí. Es un sonido más solamente. I'm sorry. Es un sonido, un sonido más que me hace falta que usted identifique. Ok, rapidito porque estoy trabajando. Sí. Sí, pero ¿de quién? Yo no tengo como pará. Yo no tengo 50 dólares ya. Ah, lo siento, señor. Como usted no acertó y se equivocó en todos los sonidos, no le puedo dar los 50 dólares. No se lo ganó. Pero ¿cómo es posible? Si yo acabo de perder dos minutos de mi tiempo, me dijiste que me iba a dar dos minutos. Estoy trabajando. Ah, bueno. Me salí de trabajo con eso. Y ahora me salí con eso. No, eso es un descaro. Ya. No, no. La verdad es que estoy cumpliendo con eso. No, no, no. Yo lo quiero en mi cuenta y punto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Usted es tremendo como el... Ay, qué clavada. Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Lo que lo hacen es que ellos dicen que tienes que enviar cierta cantidad de dinero. Tienes que enviar tanto. Tú dices, ok, lo envío ahora, ¿cómo lo hago? Te mandan a una farmacia a comprar una tarjeta de regalo, un gift card. Ya desde ahí es como que... Con esos números. Tú puedes poner cash ahí. Ellos pueden lograr retirarlo, según tengo entendido, con esos números. Wow. Eso es una de las maneras. 844, yes, Enrique. Quiero saber si tú has caído en este tipo de estafa, de estas trampas. Y obviamente son gente que suenan hindú. Y, o sea... Que pueden estar aquí o pueden estar en la India. Pues suena como un call center, porque cuando tú escuchas a una de estas gente, se escucha gente atrás también. Esto fue mi conversación ayer. Yo me hice pasar por una señora Brown para hablar con ellos. Traté de hacerlo en español, pero no había nadie ahí que hablaba en español. Eso era solamente en inglés. No había primeros. Me dijeron que el sheriff iba a llegar y que me iba a arrestar si yo no pagaba esta cuenta que quedaba pendiente del IRS. Your call has been routed to Washington, D.C. headquarter building from the Pennsylvania Avenue. Oh! You're right next door to the White House. You're next door to the White House. Are you next... Oh, my Lord Jesus. I voted for Donald Trump, and I'm going to vote for him again in 2020. I pay all my bills on time. But my husband, he's sick, and he's in the hospital, Officer Preston. Please, Officer Preston, I can't afford to have no problems. I can't go to jail. Officer Preston, I can't go to jail. I can't go to jail. Officer Preston, please. Mom, you don't need to cry. Help me. So how can I help me, Officer Preston? I can't afford to go to jail. My husband's sick. He's in the hospital. Mom, Mom, Mom. Hold on, hold on. Oh, Lord Jesus. Can you calm down? Okay. Can you let me talk? I ain't have no problem ever. Yes, Officer Preston, please help me. Can you go to your car? To my car? Yeah, where we can talk personally. Okay, esta conversación duró como 10 minutos. Y él calmándome, yo me hice pasar por esta señora Brown. Y él se hizo pasar por el oficial Preston, llamando de Washington, D.C., las oficinas del IRS en Pennsylvania Avenue, al ladito de la Casa Blanca, dice él. Y todo al final, obviamente, era una estafa. María, buenos días. ¿Has caído en una trampa de esta o conoces a alguien que ha caído? Buenos días. Y esa información gratis. Entonces, si ellos te llaman a ti y confirman tu nombre, y confirman tu fecha de nacimiento, entonces la persona se sienta en confianza y dice, bueno, y ahí suelta más información. Y al soltar más información, tú le das lo que ellos necesitan para poder ser un scam. Y más las personas mayores que bajan la guardia y no están en esa mentalidad, no están pensando en algo malo, y esta gente vive de la malicia, de la mentira y el engaño. Jesús, good morning. Sí, buenos días, Enrique. Buenos días, Jesús. No, a mí también, la semana pasada me llamaron como cuatro o cinco veces también, supuestamente del IRS. ¿Y tenían acento hindú? No, es solamente una máquina que llama, que está hablando, para yo llamar para atrás. Esa es la nueva, así funcionó esto. Ellos, primero en la máquina, que se yo, que IRS, que se yo, que se cuando, y tienes que llamar inmediatamente porque hay un problema porque no has pagado y si no te van a arrestar, que se yo, que se cuando. Entonces, tú cuando llamas, empiezan a preguntarte cosas, pero ¿cómo es tu nombre? ¿Y a qué número fue donde usted fue que recibió la llamada? Y al momento que tú das el teléfono y ya ellos tienen el teléfono tuyo, por ahí te enganchan. True. Exacto. Yo tengo aquí incluso un mensaje que ellos me dejaron y dicen que con la familia, si no van a ir contra mi familia también. Eso es... No se puede escuchar. Dale, ¿cómo no? Ponlo ahí, ponlo alto, a ver. Ahí. Vamos a escuchar el mensaje que le dejaron a Jesús. Your family, we had tried to know the fight you regarding these issues in previous six months, but we had never got response from you. So, it has been considered as an intentional fraud and lawsuit. has been filed under your name by the United States government. You may call our department number on 631 to 740. Y ahí deja el número de teléfono para ello llamar. ¡Qué barbaridad! Gracias por compartir eso, Jesús. Ladies and gentlemen, gente, no caigan en estas trampas. ¡Mamá, escucha, por favor! Si recibes una llamada, díselo a tu mamá, díselo a tus abuelos también, a todo el mundo. Si reciben a alguien que no habla bien el idioma y se puede llegar a ser intimidado por una llamada como esta. El IRS no llama a nadie. Si reciben una llamada diciendo que no han pagado los impuestos y que los van a arrestar y toda esa comunicación está pasando por teléfono, es un fraude, tenlo asegurado. O sea, es confirmado, es un fraude. El IRS no llama a nadie. Todo es a través de la correspondencia, por correo o si no, van y te tocan en la puerta. Enrique te lo confirmó. ¡Mucho bien temprano! ¡Mucho bien temprano! ¡Mucho bien temprano! ¡Lo que nunca está abandonado! ¡Hace lo escucho allá! ¡Enrique Cero! ¡Con él no me equivoco! ¡Mucho bien temprano! ¡Mucho bien temprano! ¡Mucho bien temprano! ¡Enrique Santos! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh! De parte de tus amigos de la mañana con Enrique Santos. Atención para mis oyentes de Miami, todo el mundo que va a estar viajando para el año nuevo. Miami, Florida. El Conejo Malo, Bad Bunny, llega a la American Airlines Arena y nuestra emisora de Miami, Tú, 1-24-9, es la emisora oficial del concierto del Conejo Malo. La llamada número 4, ahora mismo se gana boletos para ver a Bad Bunny en concierto en el American Airlines Arena. 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. Buena suerte. La clavada es presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. La clavada es presentada por los abogados Canary Pintaluga. La clavada es presentada por los abogados Canary Pintaluga. ¡Feliz Navidad! Es parte de tus amigos de la mañana con Enrique Santos. Atención, para mis oyentes de Miami, todo el mundo que va a estar viajando para el año nuevo. Miami, Florida. El Conejo Malo, Bad Bunny, llega a la American Airlines Arena y nuestra emisora de Miami, Tú, 1-24-9, es la emisora oficial del concierto del Conejo Malo. La llamada número 4, ahora mismo se gana boletos para ver a Bad Bunny en concierto en el American Airlines Arena. 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674. Buena suerte. Estás ready para una buena clavada. Yo no estoy para estas comidas. Que se vaya a ver a poner las c... en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿El oro? Pablo. Sí, hola, ¿cómo está usted, señor? Mira, lo estamos llamando... Muy bien, gracias. Mire, por dos minutos de su tiempo, usted se puede ganar 50 dólares en estos momentos simplemente participando en una encuesta telefónica, un estudio que estamos realizando. Oye. Bueno, yo ahorita estoy ocupado. Son solamente dos minutos. Me llama mañana. Son solamente dos minutos ahora mismo de su tiempo. Esto es rápido. Dos minutos. Solamente dos minutos y son 50 dólares que usted va a recibir. ¿Y ese dinero cómo me va a ayudar a mí? Este dinero se acredita automáticamente que usted termine esta llamada telefónica. Yo le acredito 50 dólares a su cuenta telefónica. Su próximo bill del mes que viene verá un crédito de 50 dólares. Así de fácil. Son simplemente dos minutos de su tiempo. Le voy a poner unos sonidos. Usted me dice y me identifica qué son estos sonidos. Bien, comenzamos. Ok. ¿Usted ha escuchado el ASMR, los eating sounds, los crunches? Le explico. No hay problema. Vamos a comenzar. Cierre sus ojos. Respire. Despierte sus sentidos. Va a escuchar personas masticando y tragando alimentos. Usted tiene que identificar qué cosa se está tragando esa persona. Ok. Después del sonido, comienza la prueba. Ok. ¿Qué está masticando y tragando esa persona? A mí me parece que suena como una rosquilla nicaragüense. No, señor. ¿No? No, un pepino. Eso fue un pepino. Pepino. Pero eso no suenó como un pepino. Eso fue un pepino. Créeme, yo tengo experiencia como un pepino. ¿Cómo? ¿Sí? Vamos con el próximo sonido. Esta persona, ¿qué está masticando y tragando? Eso me suena como que es pollo frito. No. No, señor. No, no. Pollo frito. No. Pero ¿cómo es posible? Si todo lo que le estoy diciendo me suena a mí como que es correcto. Usted se tiene que concentrar. Su nariz está en el centro entre sus dos oídos. O sea, usted tiene que escuchar y oler. Y concéntrese. Vamos con el próximo sonido. Ok. Here we go. La última. Por ejemplo, cuando uno se lanza un gas, usted lo escucha y después lo huele. ¿No? Este es el mismo concepto. Usted está escuchando. Usted escuche primero y después huele. Ok. Vamos con el próximo sonido. A ver, esa persona, ¿qué está masticando y qué se está tragando, señor? Yo iría a una arepa. No, señor. No, no es una arepa. ¿Y entonces qué cosa fue? Yo no sé. Sinceramente, ese sonido yo no lo logré identificar. Pero sí estoy casi seguro que no es una arepa. Estoy trabajando, estoy perdiendo tiempo y me vengo aquí. Es un sonido más solamente. I'm sorry. Es un sonido más que me hace falta que usted identifique. Ok, rapidito porque estoy trabajando. Sí. Sí, pero ¿de quién? Ay, lo siento, señor. Como usted no acertó y se equivocó en todos los sonidos, no le puedo dar los 50 dólares. No se lo ganó. Pero ¿cómo es posible? Si yo acabo de perder dos minutos de mi tiempo, me dice que me iba a dar dos minutos. Estoy trabajando. Ah, bueno. Me salí de trabajo con eso. Y ahora me salí con eso. No, eso es un descaro. Ya. No, no. Estoy comiendo con eso. No, 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 no. Yo lo quiero en mi cuenta y punto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Usted es tremendo. Ay, qué clavada. Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. La clavada telefónica presentada por los abogados Caner y Pintaluga. If you need an attorney, visita Buffete.com. La clavada telefónica presentada por los abogados Caner y Pintaluga. If you need an attorney, visita Buffete.com. Estás ready para una buena clavada. Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a poner la espalda. Pues prepárate porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, me hace el favor con el señor González. Sí, con él habla. Hola, señor González. Le habla Alberto Carlos Huevos. Estamos llamando de parte de la ciudad. ¿Usted está al tanto de hace un par de semanas atrás un incidente que sucedió en un servicarro en un restaurante de la ciudad donde la señora que estaba trabajando en el drive-thru no sabía hablar inglés y no le tomó la orden a una señora afroamericana que no hablaba español? Sí. Perfecto. Bueno, la ciudad te está regalando ahora clases de inglés express para adultos por teléfono free, gratis. Un minicurso telefónico para preparar a los adultos de la ciudad a defenderse. ¿Usted recientemente tengo la información que aplicó para manejar en Postmates y para Uber Eats? Sí, yo apliqué ya. Lo estoy esperando. Excelente. Mira, los menús de los restaurantes de comida rápida son a veces muy complicados y no queremos que usted muera de hambre o que no pueda ordenar. Entonces, ¿usted tiene tiempo para la clase ahora mismo? Pero esto es completamente gratis, no me van a cobrar nada. Totalmente free. A ver, lo primero que usted tiene que hacer cuando llegue al drive-thru es decir, I'm trying to order food. I'm trying only food. Suena así. I'm trying to order food. Repeat. I'm trying to order food. No, no, no. I'm trying to order food. I'm trying only food. Ok, mejor. Vamos a la siguiente. Vamos, ok. Más o menos. Let me get a combo. Repita conmigo. Let me get a combo. Ok, a mí me encanta la música de Gran Combo. No, no, no tiene absolutamente nada que ver con la agrupación. Let me get a combo. La Gran Combo, sí, claro, que me gusta. A ver, vamos a tratar otra. Give me some rice and beans. Yo uso el jean talla 34, pero es mi 6. No, señor, no la talla. No es talla, no es jeans, es beans. Beans, arroz con frijoles. Estoy confundido, entonces. Bien confundido. ¿Cuándo no? Give me some rice and beans. Repeat. Give me some rice and beans. Ok, let's try. I want an Angus Beef Whopper. I want an Angus Beef Whopper. No, Angus Beef Whopper. Angus Beef Whopper. My God. Dios mío. Yes, oh yes. My God, Dios mío. Very good. Muy bien. Vamos a los costos. I want a tree milk. I want the tree milk. Vamos a tratar Hot Fudge Sundae. Ay, señor, yo no trabajo los domingos. No, señor, no tiene absolutamente nada que ver con los domingos. Hot Fudge Sundae. Sundae es un postre. Sundae es domingo, eso sí lo sé. Oh, fuck. Ok, Sponge Cake. Sponge Cake. SpongeBob does cake. SpongeBob. No, SpongeBob no, señores. ¿Ese no es el muñequito? No, no, no. A ver, simplemente tienes que decir. This is America. Y'all don't take over the whole population. Repeat. En caso de emergencia, usted tiene que decir call the police. Call the police. Repeat. Call the police. ¿Quién me ha hablado? Es Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Ay, Dios mío. Otra vez Enrique Santos. ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos.